¡Vamos! 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 ¿Eso vas a poner la cabeza? ¡Ja! ¿Cuántos pies tiene eso? ¡Qué troncote! No es tanto los pies, sino... ¡Sí! ¡Mira! ¡El carapacho que tiene de ancha! ¡Joder marido! ¡Ten cuidado los pies! ¡Pásasela para allá al Chapo! ¡Pásasela al Chapo! ¡Vamos a dejarla así! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Ten cuidado! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Ya se está! ¡Papi, por favor, cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerta! ¡Ahí el sol te deja bien! ¡Ya! ¡Es una yegua! ¡Gancho! por... Aguántame... Aguántame...